Ok, tenemos nuevos pósters filtrados de Spider-Man No Way Home y Daniel RPK advierte nuevo anuncio. Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Cryptom. Y en esta nueva edición justamente vamos a estar hablando de lo que es la película del Spider-Verse, Spider-Man No Way Home. El otro día les contaba una filtración del segundo tráiler, que se las voy a estar dejando en alguna pestaña por acá. Pero el tema, gente, es que tenemos nueva información sobre los pósters de la película, ya que les voy a estar comentando un póster que salió hace unos días y uno que acaba de salir. Gente que está dando muchísimo de acá a hablar. Primero que nada, tenemos este póster que se los estuve comentando un poquito en mi Instagram. Hubo mucho debate sobre si el póster es falso o verdadero, pero parece que verdaderamente es real, porque también se ha visto un poco más grande en lo que es o en otro autobús, digamos. Se ha visto en otro autobús, como lo están viendo ahora mismo, en forma de banner, podríamos decir. Así que lo más probable es que este sea el póster oficial de Spider-Man No Way Home, que se ha estado filtrando o capaz nos están trolleando a lo grande y es un póster fan-made, gente. Pero la verdad, no pude encontrar ninguna versión HD como de algún artista que lo reclame. Así que muy posiblemente este sea el póster oficial. Pero esto, tranquilo, gente, que no termina acá, saben que me gusta ir al grano. Voy a ir con información de DanielRPK, ya que parece que DanielRPK ha confirmado en su Patreon que este fin de semana, gente, el fin de semana que estamos viviendo ahora mismo, vamos a tener el primer póster de Spider-Man No Way Home. Esto lo ha confirmado, gente, y ahora hemos tenido alguna que otra cosa en No Way Home, ya que hace un rato se ha liberado esta imagen que están viendo ahora mismo, la cual es una imagen oficial de Spider-Man No Way Home, la cual, les digo, no revela absolutamente nada. Posiblemente sea de la escena que continúa la post-creditos de Far From Home, justamente cuando se revela que Peter es Spider-Man. No revela nada la imagen, así que estoy empezando a dudar si Daniel tal vez se confundió o si verdaderamente mañana estaríamos a punto de tener lo que es el primer póster oficial de la película, gente, porque quedaría solamente el domingo y unas horas del sábado para poder tener lo que es justamente el primer póster de No Way Home. Así que mañana tienen que estar muy atentos porque, según Daniel, este fin de semana algo iba a salir definitivamente. El tema, gente, es que ese póster no me gustaba mucho por el simple hecho de que a esta altura recibir un póster tan simple me parece raro, pero tenemos nueva información ya que tenemos esta foto que están viendo ahora mismo, gente, la cual es una foto que se está dando vueltas por las redes sociales de una cadena de cines en la cual están los primeros pósteres de Spider-Man No Way Home. Parecen pósteres individuales que contienen justamente a lo que es el Doctor Strange abriendo un portal y atrás se ven todos los edificios inclinados y del otro lado, al ladito, se ve a Peter con lo que parece ser el Integrated Suite que vamos a ver en la película, también saliendo de un portal de Doctor Strange. Nuevamente dos pósteres muy simples y que no hablan mucho del multiverso ni del Doctor Octopus ni del Gringo, bien lo cual me está bajando bastante el hype gente, porque yo esperaba que a esta altura ya tengamos un póster súper mega épico y tener pósteres tan simplones con todo lo que tiene la película, no sé, se me hace un poquito raro. El tema es que esa no es la única filtración, ya que tenemos unos nuevos pósteres que se están viendo en Alemania y que te los están dando cuando vas a ver la película de Eternals. Así que si estás en Alemania, anda a ver Eternals y decime si te dieron esto gente porque estamos viendo ahora mismo lo que es uno de los nuevos pósteres, banner, no sé, como quieran decirle, folleto promocional de Spider-Man No Way Home. A ver, se ve de vuelta Doctor Strange y Peter, uno a cada lado del portal de Strange con los edificios en el fondo nuevamente, da dos vueltas como la dimensión espejo y todo esto y hay dos frases que podemos traducir con el traductor de Google, obviamente. Arriba de todo dice una frase que es como Nur in Kind, que podemos traducirla como solo el niño, gente. No sé si están haciendo referencia que hay tres Spider-Man y tal vez el Green Goblin solamente quiere al niño o haciendo referencia al Spider-Man de Tom Holland, obviamente, pero capaz es un error de la traducción. No sé bien qué será esto, pero parece que dice solo el niño. Ya me dejarán ustedes sus teorías en los comentarios. Y bueno, como notarán, también hay un texto en el medio del portal de Strange y dice justamente la misma frase que dice en el tráiler, que es Cuidado con lo que deseas, Parker. Así que eso no es nada nuevo. Y como un detalle, algo tonto que yo estuve notando, es que el fondo se ve un poquito amarillento, anaranjado, que yo creo que esto se debe al portal de Doctor Strange justamente, que es de este color. Aunque también podría ser una referencia al universo de Tobey Maguire, que recuerden que las pelis de Tobey tenían este filtro medio naranja, amarillento, como quieran decirle. El tema, gente, es que esto está muy épico. El tráiler seguramente venga dentro de nada. Dale like al video si te gustó, por favor, suscríbete, activa la campanita. Esperemos que no decepcione. Esperemos mucho el póster y el tráiler. Esperemoslo más o menos dentro de dos semanas, como les vengo comentando. Ya les digo, le dan like al video, se suscriben, activan la campanita. Y ahora sí, creo, por mi parte de Tobey, yo me despido, mis queridos murciélagos.